En la barba, el fiesta y el fieste, sabemos que va a pasar por el abuelo, para la locura, la democracia, suyo, el fieste, 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 el fiest ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta! ¡El huracán! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta! ¡El huracán! ¡Saltad los líderes, te cuido por favor! ¡No te olvidéis, te cuido por favor! ¡Que no lo decidimos de la ciudad de Chichol! ¡Por eso es un sentimiento! ¡No se explica! ¡No se lleva a ver adentro! ¡Y por eso es igual que se vea! ¡No es un oro para que no pueda! ¡Dales a los líderes! ¡Dales a los líderes! ¡Dales a los líderes!